La adaptación al entrenamiento, sabíamos que nos iba a costar un día o una cosa así, pero el equipo está muy bien. Todas recuperadas, las que estaban con alguna lesióncita o alguna molestia, todas recuperadas y con buen ánimo y muchas ganas de trabajar. Preparados totalmente, ellas muy preparadas porque es un partido que siempre tienes ahí como algo especial. Además, a nivel de puntuación y de clasificación, es un partido que nos interesa, que nos va a dar buena medida de cuál es nuestro nivel. Estamos muy preparados. Creo que va a ser un derbi bastante igualado, que al final se va a resolver por pequeños detalles. El equipo que menos errores cometa va a ser el que se lleve el encuentro. Creo que va a ser un partido muy bonito de ver, muy bonito de jugar y al final es un derbi y da igual cómo vaya cada equipo. Un derbi es un derbi y lo que se quiere es salir a ganar y sacar los tres puntos. Hemos vuelto a los entrenamientos con muchísimas ganas. Es verdad que necesitamos esos días de descanso, pero al final cuando ya estás a punto de regresar tienes las mismas ganas de siempre. El equipo está trabajando en las mejores condiciones y creo que estamos trabajando bien y estamos afrontando el derbi con ganas y queremos que llegue ya el miércoles. La verdad es que la diferencia no es grande a nivel deportivo con cualquier otro partido. Estudias al rival, preparas el plan de partido, preparas los entrenamientos, de ahí no hay mucha diferencia. Es cierto que tiene una carga sentimental este partido especial porque es el derbi de la ciudad y encima jugamos contra uno de los equipos grandes de la categoría. Con lo cual sí que tiene ese poquito de carga sentimental. Al final sacamos un poco de positivas en que el equipo cuando ha ido por debajo en el marcador ha sabido reaccionar y ha sabido sacar remontadas de partidos que se habían puesto cuesta arriba. Creo que también tenemos que aprender de los errores precisamente de esos partidos en los que se nos han adelantado y nos han hecho goles que es lo que hemos hecho mal y corregirlos. Y en ello estamos para encarar el partido del miércoles en las mejores condiciones y queremos sacar los tres puntos. Hemos conseguido una cantidad de puntos buena. Sí que es cierto que siempre lo hemos hablado tanto la plantilla, cuerpo técnico, si miramos atrás siempre hay algún partido que echas en falta. Sobre todo los que hemos ido por delante, alguno haberlo amarrado y haber sumado más. Pero en general yo creo que es un grupo que estamos creciendo como equipo en el campo y fuera del campo y de momento la renta de puntos es buena. No suficiente pero es buena. Con lo cual eso nos permite el seguir trabajando con ambición a conseguir más puntos y trabajar con la seguridad de que lo que estamos haciendo está saliendo bien. En esta categoría, como en casi todas, siempre hay algún grupo de equipos por arriba y por abajo que se distancian. Pero este año en Primera Iberdrola parece que el Barcelona es un poco inaccesible. Pero a partir de ahí, segundo, tercero, cuarto, la cosa va a estar muy disputada, quinto va a estar muy disputado. Y a partir de ahí la igualdad es máxima. Incluso pese a la diferencia clasificatoria, la diferencia de puntos, cualquiera te puede ganar un partido, cualquiera te puede remontar un partido, cualquiera te puede complicar un partido. Es una liga muy bonita, con muy buenas futbolistas y con partidos muy entretenidos. Por lo cual, igualdad máxima. Desde que empezó la temporada me he encontrado muy bien, la rodilla por fin responde perfectamente, esa lesión se quedó atrás por fin. Y bueno, con muchísima ilusión en este año después de tanto tiempo sin jugar, creo que también el equipo está acompañando con esas buenas sensaciones. Y es un reto muy bonito el que tenemos por delante y en ello estamos trabajando. Pues la verdad que es un orgullo muy grande poder portar el brazalete de capitana. Creo que es una responsabilidad también muy grande y trabajo cada día para mejorar y dar lo mejor de mí para la afición, para el escudo y para mis compañeras cuando lo necesiten. Pues lo que le pido a los reyes son primero los tres puntos, después mucha salud para todos en esta época tan complicada que estamos viviendo y mucho sentido para el Valencia. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.